bienvenidos al gimnasio san bartolomé la mejor opción en educación inicial y preescolar esto lo decimos con orgullo porque nos encontramos dentro de los mejores jardines de bogotá ya que cumplimos con los estándares de calidad avalados por la secretaría distrital de integración social logramos cada año que nuestros chicos se destaquen en su desempeño académico y social gracias al seguimiento de un modelo pedagógico basado en la investigación e inspirado en el modelo reyo emilio donde el desarrollo de la autonomía de las capacidades de la creatividad de la espontaneidad y del pensamiento crítico son nuestra razón de ser contamos con tres sedes especializadas según la edad de desarrollo de los niños y las niñas donde el ambiente se viste de fiesta nuestras maestras auxiliares administrativas y directivas entienden la primera infancia como la etapa más hermosa del ciclo vital rodeada de asombro e inspirada por el espíritu de la magia y la fantasía los convenios con los que tenemos continuidad educativa son el gimnasio el portillo colegio el carmelo el josé max león el agustiniano tagasque además de un vínculo de continuidad con el instituto alberto meran brindamos asesoría permanente a los padres de familia en el proceso de selección y transición hacia la educación básica dicho esto nos enorgullecemos de que nuestros egresados se destacan por obtener altos puntajes en los exámenes de admisión en los mejores colegios de bogotá la identidad la convivencia la autonomía y el amor por el conocimiento se visten de gala todos los días nos unimos para un bien común nos fortalecemos con el otro y con el respeto hacia el entorno fomentando el trabajo bien hecho de mano de padres madres abuelos abuelas hermanos hermanas entre otros que forman parte de nuestra vida cotidiana cuerpo y movimiento pensamiento matemático narrativas y biografía diversidad cultural bilingüismo y nuevas tecnologías son nuestras líneas de investigación que permiten que nuestros niños descubran sus saberes por medio de una maravillosa sincronía desde nursery hasta preparatorio creemos en la grandeza de la lectura la escritura la oralidad y la biografía como formas de comunicación y conocimiento del otro fomentando el placer por la lectura como medio para descubrir la magia y la fantasía buscamos potencializar las habilidades para el conocimiento del objeto trabajar y pensar en términos numéricos y la capacidad de emplear el razonamiento lógico por medio de las formas y de los colores para el jardín san bartolomé es muy importante educar el cuerpo en nuestros niños y niñas para que puedan reflejar a través de las muestras artísticas el desarrollo y la expresión de nuestra cultura por medio del movimiento el arte la danza la música y el teatro somos defensores de la naturaleza de nuestro planeta y de nuestro sentido de la humanidad promotores de los vínculos entre sociedad y naturaleza el bilingüismo es la columna vertebral de la formación para el colegio grande es por esto que llevamos a nuestros niños y niñas a expresar su pensamiento en el idioma inglés esta propuesta de bilingüismo plantea que niños y niñas a través de actividades y experiencias que parten del aprendizaje el afranseamiento y el manejo de la lengua materna comiencen a conocer de forma progresiva y vivencial una segunda lengua implementamos actividades de estimulación sensorial discriminación auditiva asociación de palabras y frases trabajos de rimas rondas canciones y juegos de roles llegando a comprender el idioma en todo contexto logrando así comunicar o expresar su pensamiento en inglés cumplimos con los estándares de calidad para la prestación del servicio en nutrición y salubridad ambientes adecuados y seguros procesos pedagógicos talento humano y procesos administrativos contamos con restaurante infantil que ofrecen un servicio de almuerzo para los niños y las niñas elaborando un ciclo de menú que cumple con los principios básicos para una alimentación variada balanceada agradable y nutritiva brindamos servicio de transporte puerta a puerta donde todos los vehículos cumplen con las condiciones exigidas por la ley brindando tranquilidad y confianza a los niños y a las niñas padres de familia y acuerdos en nuestra jornada complementaria los niños y las niñas reciben asesoría de tareas actividades de recreación y deporte ofrecemos también talleres vacacionales donde invitamos a todos los niños y las niñas a participar en diversas e inolvidables actividades artísticas y deportivas en el gimnasio san bartolomé estamos seguros que el amor el respeto la creatividad la solidaridad entre otros contribuyen al desarrollo educativo y artístico de nuestros niños y niñas pues creemos que ser niño es una etapa preciosa de la vida que debemos fortalecer cultivar los niños y las niñas merecen ser escuchados y amados merecen divertirse y disfrutar de la magia y la fantasía que nos hace soñar con un mejor futuro